Y ahora estamos con Marcelo de Giorgio porque, bueno, ha pasado ya el fin de semana, como todos saben, como todos estuvimos presenciando y mostrándoles algunos momentos del Frank Corre, ¿no? Este Frank Corre que ya es una marca registrada en la localidad, una más de las cosas importantes que tenemos en Frank. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo va? Bueno, me imagino que ya tranquilo, contento, feliz, porque la verdad que todo lo que uno pudo juntar en estos días es todo bueno. Sí, realmente, bueno, más tranquilo, pasó el evento, se trabajó mucho, mucho para esto, nos tocó un día genial y, bueno, gracias a Dios, toda la gente que trabajó para que esto sea posible, que hay mucha gente de atrás que trabaja para que el Frank Corre se pueda hacer, así que, excelente, y bueno, gracias a Dios, todos los comentarios muy buenos, que, bueno, te da ánimo a seguir, ¿no? Claro, nombraste un día espectacular, realmente fue así, en lo previo y después lo que fue el lunes, ya fueron días que quizás no, 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 el resultado no iba a ser el mismo, porque era muy, muy feo estar al aire libre y demás, y el domingo fue un día espectacular, y bueno, y fue récord, que capaz, no sé si ustedes lo habrán esperado así, después de un par de años que no se pudo hacer con esto de la pandemia, pero terminó siendo un récord, ¿lo sorprendió? Sí, nosotros cuando lanzamos el Frank Corre 2022, pensábamos 150, 200 corredores, vimos, obviamente tenemos el control, sabíamos que venía, empezó a haber mucha gente, estábamos preparados para recibir más gente, y bueno, tuvimos casi 400 personas que corren entre la carrera, los 5 y los 10 kilómetros, y bueno, más casi 150 la caminata, así que, realmente fue un número muy lindo, muy interesante, sabemos que tenemos un lugar muy hermoso para eso, y mucho más gente, porque bueno, es el polideportivo, es un lugar amplio, la carrera es todo por la calle, que también es, tenemos lugar para poder crecer, sabemos que se hicieron las cosas bien, hay cosas para mejorar, pero bueno, realmente muy contento, porque fue un evento, van a poder ver las imágenes que ya se están publicando del dron, y todo eso, bueno, se ve de arriba la cantidad de gente que había, ¿no? Claro, sí, sí, era realmente la alargada, ¿no? Y además, el colorido, con esto de haber tomado la decisión de entregar la remera, que creo que había muy poquitos que no tenían la remera, de los que competían realmente, y bueno, esa alargada fue realmente muy impactante, ¿no? Ver a tanta gente saliendo desde el mismo lugar, y bueno, retomando las calles del pueblo, para que, de alguna forma, la gente también tenga la posibilidad de sentarse en la vereda y ver el espectáculo, ¿no? Sí, sí, la gente también está muy contenta, fue un recorrido nuevo, en la última edición teníamos la parte de la ruta hacia las tunas, que iban y volvían, aparte de lo peligroso, era medio engorroso, por eso el cruzado de la par con el que va y vuelve, no es muy lindo cuando uno corre, fue un recorrido nuevo, que pudimos incorporar la ciclovía del lado sur, pasamos a tratar a la virgen, bueno, diversas calles del pueblo, usamos pedazos de la ciclovía norte, así que bueno, usamos el pueblo casi medianamente, toda la parte centro completo, y teníamos un solo cruce en la ruta de San Martín, un recorrido lindo lo preparamos, se trabajó para eso, y a la gente le gustó, ellos que corren, los que van rápido, fue un recorrido bastante rápido, así que realmente bien, se trabajó bien en esa parte también. Sí, bien señalizado, con los puestos de hidratación, que funcionaron a la perfección, ¿no? Sí, sí, teníamos dos puestos de hidratación, que la gente pasaba dos veces por ahí, en realidad los de 10 kilómetros, cuando llegaron, tenían cinco puestos de hidratación, y los de 5 kilómetros, tenían tres puestos de hidratación, bueno, marcamos todas las calles con cal, ya se van a ir borrando las marcas cuando llueva, cuando llueva, y aparte de eso teníamos unos tarros con flechas en las esquinas, verticales, y aparte de eso, en todo donde había alguna difurcación, alguna esquina, teníamos gente para evitar cualquier riesgo que se pase alguien, ¿no? Sí, no había manera de errarle al circuito. No, no, no debería, no hubo problema, no se quejó nadie, así que... A ver, cosa que se toman todos los recaudos, porque ha pasado y pasa por ahí en algunas competencias, ¿no? Que se equivocan de recorrido. Sí, sí, suele pasar, es muy normal, porque a veces el corredor viene con los vehiculares, viene mirando al piso, o viene mirando adelante y no veo la marca, y se pasó, y se pasa aún, y el que viene atrás lo sigue a veces el que va adelante, y bueno, ni hablar, cuando pasa esta cosa, armamos unos quilombos después en las clasificaciones. Claro. Entonces uno quiere prever todas esas cosas, pero bueno, hay que agradecer a toda esa gente que trabajó en las esquinas, porque tenemos mucha gente esparramada en el pueblo, hay una organización, una previa organización antes, que hay muchos voluntarios que trabajan para esto, ¿no? Fran Corre, digamos, en cuanto a lo organizativo, es un grupo chico, pero que se expande en cuanto a gente que colabora después. Sí, sí, hoy somos siete grupos que organizamos Fran Corre, un grupo hermoso, muy unido, que todos tenemos el mismo pensamiento, pensamos en lo mismo, y da gusto, da gusto armar y armar una carrera así, porque bueno, siempre hay buen humor, y todos con un mismo fin, que tenemos un fin también solidario, ayudar a Cádiz. Y bueno, si lo que es ya del viernes, sábado y domingo, inclusive hasta el lunes, que terminamos guardando las cosas, lo que es la familia, bueno, está todo involucrado obviamente en todo esto, y hay muchos amigos y conocidos, entre la calle, el poli, tenemos casi 50 personas que están, están trabajando para el día del evento, ¿no? Para cubrir todo. Siempre se los dije, se los voy a recontraagradecer, y aparte de agradecerlos, ya los comprometo para, para el año que viene, ¿no? También. Claro. Ya que está. Ya que estamos, sí. Que sea doble. Bueno, ¿fueron cinco provincias? Cinco provincias, sí, tuvimos gente de varios lados, y bueno, tuvimos gente que se quedó en el hotel, que ya vino, el hotel también se adecó en la carrera, para que se puedan quedar hasta la tarde, para que puedas pegarse un baño, irse, está bien. El pueblo, todo siempre predispuesto, con lo que hablamos, lo que necesitamos siempre, tuvimos un sí en todo, así que realmente, muy contento con la gente, y bueno, agradezco al pueblo también, por la gente que salió a apoyar la carrera, al respeto con los autos que anduvieron en la ruta, yo no lo vi particularmente, estuve en el poli, pero, me han contado que siempre hubo un respeto muy grande, toda la gente, y gente animando, así que eso, siempre es muy agradecido. Sí, además con la gente colaborando, gente de comuna, bomberos, que estaban trabajando también, para garantizar esa parte, justamente. Sí, sí, obviamente, la comuna con la parte de la ambulancia, Dante Rubio, con la parte de salud, bueno, digamos, había hablado a PREMED, por cualquier eventualidad, hay muchas cosas que hay que prever, ¿no? y, bueno, en el poli ya teníamos a los bomberos, armando su jornada para la tarde, bueno, se armó un conjunto en todo el día, que fue un éxito, lo que fue con bomberos, el día del niño, de parte de la comuna, trabajamos para que la gente venga, se venga en familia, y que disfruten un día completo en Fran, que esto, bueno, la gente que no trabaja con la familia, dice que el niño viene con la familia, así que bueno, eso es lo que queremos tener, una carrera que sea familiar, hay muchos que vinieron con la familia, que hicieron la gente, hizo la caminata, el otro, algunos corrieron, así que eso, bueno, lleva un tiempo que la gente se acostumbra a eso, porque no es normal, pero, creemos que podemos crecer en eso, claro, en otras competencias se estila eso, llegabas la competencia, y ahí se terminó todo, acá la idea es darle ese marco que decís, sí, una carrera familiar, que sea que vengan, después tenemos esa pequeña carrerita, simbólica de los chicos, que vos, no sé cuánto habrá habido, pero había como 50, había muchos, había muchos, y esa es una parte linda, que no nos gusta, obviamente que es simbólica, pero también le damos un medallito al finisher, como que corrió los 10 kilómetros, todos tienen sus mismas medallitas, así que bueno, son el futuro de nosotros, así que bueno, hay que incentivarlos a poquito, claro, como Facundo, al Facundo, sí, como el Facundo, está embalado, ya está, ya está, ya está metido en lo que es correr y demás, sí, al Facundo le gusta más la montaña como a mí, más la aventura que las calles, pero bueno, disfrutamos, disfrutamos juntos lo que hacemos, perfecto, bueno, emotivo el tema de la premiación después, porque bueno, ver la persona esta que había, se daba de que justo cumplió 700 carreras, no es poco, y ver a la otra persona con 91 años, corriendo por las calles del pueblo, decir, que, te da hasta envidia, por decir 91 años y estar corriendo un maratón de 5 kilómetros, yo creo que es un privilegiado, en este caso. Sí, sí, el hombre es un privilegiado, y nosotros somos privilegiados en tener que ellos vengan a Fran, que haya venido, viste que él dijo, su carrera número 700 eligió a Fran para cumplir su 700 carreras, como después no escribió, dijo que no pudo haber elegido mejor carrera para eso, todos los comentarios de los dos muy buenos, se fueron muy contentos con la gente del pueblo, con la gente del hotel, ellos nos han agradecido a todos, y bueno, es un placer, ¿no? Y sí, 91 años de hombre era envidiable, sí, porque estaba mejor que nosotros, y a veces decimos, ¿de qué nos quejamos? No, y vos lo veis, ama el espíritu que tiene para todo, lo escucha hablar, va a vivir 50 años más, parece, y admirable, ¿no? Pero bueno, eso está bueno, y es un ejemplo para muchos, ¿no? Sí, aparte de llevarse todos los aplausos, y los saludos, se llevó el dulce de leche Minicau, sí, era una de las metas. Él quería conocer, bueno, vino, porque decía que era el pueblo Minicau también, y bueno, se llevó su presente que quería también. Bueno, así que, en definitiva, todo, eh, termina saliendo, como está planificado, incluso la gente de acá, trabajando con el buffet, que creo que también, le fue muy bien, durante toda la jornada, ¿no? Sí, sí, sé que los números, son positivos, no los puedo decir, porque no los tengo bien exactos hoy, los números, pero sé que los balances, tanto el buffet, de ellos es positivo, el nuestro, la carrera también, no hay que olvidarse que toda la ganancia de este evento, 100% es para colaborar con Acadis, ya en estos días, que lo vamos a pasar, porque lo vamos a hacer público, porque me interesa que la gente que colabora, sepa, cuál es lo recaudado, perfecto, y, nos falta terminar para unas cositas, y ya lo tenemos, este día va a estar, así que, lo vamos a publicar, como hicimos el otro evento, porque no tenemos nada, no tenemos nada que ocultar, tenemos, un evento solidario, y creo que lo mejor que hay que hacer, cuando las cosas son, a conciencia, y honestamente, lo mejor que puede hacer, para que las cosas sigan, creciendo, ¿no? Sí, y además tener un, al frente, digamos, un tipo que, que va para adelante, ¿no? Porque realmente, hay que saber, o hay que recordar, de que también, hablando, puntualmente de Acadis, que es la institución, a la cual, ustedes están apoyando, desde el primer día, con la competencia y demás, todo el trabajo que han hecho, y que han podido inaugurar, en tan poco tiempo, algo tan necesario, como lo han hecho, hace pocos meses, y digo, yo, uno no puede dejar, de resaltar, el compromiso, ¿viste? Esa manera, de afrontar las cosas, y, y de hacer la realidad, lo tuyo, es muy importante, muy importante, en todo esto, porque, arrancó la idea, bueno, se fue formando, el Frank, corre, que va creciendo, y que ya, está, es una, es una marca registrada, y, superando, con cada, este, edición, la cantidad de gente, y, y, bueno, y, en definitiva, ver, hecho realidad, algo tan necesario, como, como, como es lo que, lo que se hizo allá en Acades, ¿no? Sí, sí, bueno, ni hablar, hoy, creo que se terminaron, esos cuatro talleres, que quedaron hermosos, geniales, ver los chicos, y la comodidad que tienen, para estar ahí, está bueno, y bueno, uno sabe las necesidades, uno, habla mucho con Griselda, todos sabemos, que hoy, toda institución, todos tienen muchísima necesidad, y bueno, uno por ahí, ya tiene el corazón más con Acade, ayuda a Acade, porque sé, bueno, sabe que corrí, siempre que apoyé a Acade, porque bueno, creo que es fundamental, que poder ayudar a alguien, y tenemos el placer hoy, de estar de este lado, y poder ayudar, y creo que no, no hay por qué no hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, también tengo que agradecer, hoy por ejemplo, me tengo que hacer la cara visible, tal vez, pero como siempre digo, tenemos un grupo humano atrás, tanto como los que organizan, Frank Corre, como él, la familia, que sin ellos, esto no, no podrían, no se podría hacer, ¿no? La familia, nosotros jamás, soy afortunado, porque nunca, nadie me dice que no, siempre todo es positivo, todo se adelante, y eso, ayuda a que uno, tenga ganas de seguir, porque, ¿por qué no lo vamos a hacer, si no fue bien, todos te apoyan, todos te alientan, nosotros ya, te vas a reír, tenemos muchísimas cosas, pensamos para la carrera, el año que viene, porque fue un éxito, todos los que colaboran, que vamos a hacer ya, todos mejorando, entre lo que está en el puesto de hidratación, lo que estaba en el polieportivo, y sabemos que, si el tiempo no acompaña, tenemos un día como el que fue, este fin de semana, tenemos otro éxito asegurado, porque la gente va a venir, y bueno, queremos brindarle lo mejor, tenemos muchas cosas para proponer, tanto en los competitivos, como para brindarle al que viene al pueblo, ¿no? Seguro. Bueno, y además, el poder contar, justamente, hablando del apoyo, más allá de la gente que trabaja y demás, también hay empresas que se comprometen, ¿no? Hay firmas comerciales, que se comprometen con la cuestión, y dan una mano importante. Sí, sí, obviamente, ni hablar la comuna, que siempre está dispuesto para lo que necesitamos, las empresas locales, o de la zona, por ahí, las mutuales, es como te dije antes, todo lo que siempre hemos pedido, nunca nos dijeron que no, siempre lo que pedimos, lo tuvimos, siempre con un buen criterio, con un buen fin, ellos saben cuál es la causa para lo que pedimos, y por eso te digo, ¿cómo no vamos a seguir haciendo esto? Cuando las cosas van bien, cuando es positivo, cuando es un balance que está bien reflejada las cosas, es lo mejor, me parece que las puertas siguen abiertas para todos. Seguro. Además, termina siendo algo más, que trasciende, trasciende en la localidad, en definitiva, a través de este Frank Corre, y que bueno, cuando uno va a un lugar y la pasa bien, o lo atienden bien, bueno, siempre hay algún responsable de todo eso, de que la cosa sea así. No, no, bueno, hay mucha gente para que sea responsable, para que esto funcione, pero sí, soy orgulloso de vivir en Frank, y siempre lo digo, y tuve la suerte de viajar mucho al lugar, pero bueno, siempre voy a Frank, y qué mejor hoy, poder mostrar mi pueblo, con una carrera que organizamos nosotros, entonces, uno tiene la suerte de correr, verlo, estar en los dos lados, y saber qué es lo que hace falta, qué mejorar, y qué hacer, y lo que no nos gusta, que no hagan, entonces eso también, como la alargada, ser muy puntual, que hoy, es uno de los problemas de todas las carreras casi, cosa que bueno, nosotros no hicimos, largamos puntuales, esas pequeñas cosas, que tienen que hacer la diferencia, en el Frank Corre, ¿no? Seguro, bueno, había un amigo, amigo tuyo, Juancito Córdoba, que vino a participar, y bueno, después me decía que, también, le había pasado realmente muy bien, en lo que era la competencia, y creo que tienen las 24 horas, que realizan el progreso también, ¿no? Sí, Juan está corriendo las 24 horas, ya el quinto año consecutivo que él hace, él hace a beneficio, juntando alimentos, alimentos para repartir a varios comedores, 24 horas corriendo dentro de la localidad del pueblo, hay un circuito armado, y así que bueno, ahí vamos a estar presente el domingo, lamentablemente este año, no voy a apuestar, siempre estamos las 24 horas, pero este año, con el Facu, corremos en Altagracia el sábado, a la tarde, estamos haciendo campeonato interprovincial con Facu, de Ultratray en Altagracia, la última fecha, así que, hay que estar, corremos el sábado a la tarde, y ya termina la carrera, y nos volvemos para ir a progreso con Juan, así que bueno, tenemos un fin de semanita movido ahí. Muy, bueno Marcelo, felicitaciones, en tu nombre, a ese grupo, que decís, que trabaja, y por lo que se ve, muy bien, y que están brindando un, un producto que realmente la gente, este, acepta, y que creo que el que lo probó, lo va a volver a, a consumir, ¿no? Como decís, el año próximo seguramente, va a seguir incrementándose, el número de participantes, y hay que contar con algo fundamental, que es justamente, que el día, ese día te acompañe, como fue, como fue, y después lo otro, podrá haber alguna falla, porque siempre alguna cosa puede, llegar a, a no salir bien, pero, es lo de menos, y por lo menos, este año, en cuanto a un montón de, de comentarios, y demás, de gente que, que anda, eh, ha sido, casi a la perfección, ha salido el evento. Sí, sí, no, realmente, sinceramente, no he encontrado falla, no, salió todo como, como quisimos, pequeñas cosas que uno ve para mejorar, porque, porque por ahí hay mucha gente, sincera, pequeñas cosas, para mejorar, pero bueno, que por ahí el corredor no la ve, pero, uno lo ve de otro lado, o bueno, también gracias a todas las imágenes que ustedes, de los medios, eh, es fundamental, todas esas imágenes que, que van filmando ustedes, que van mostrando, a nosotros que, ven, le vemos otras cosas, las imágenes que por ahí el, el corredor, eh, nos sirven para mejorar en ciertas cosas, para mejorar para la organización, o por si viene más gente, para que no se amontone, o esas pequeñas cosas, ¿no? Bueno, algo de lo cual, todos se fueron, este, no, no digo sorprendidos, porque, pero sí, este, tiene que ver con, con el tema de que iban al, a un lugar establecido, ponían el número de, el número del corredor, y le, y le aparecía el ticket, donde le mostraba, obviamente el nombre, eh, cuántos en la categoría, y qué, cuál había sido el puesto que había obtenido en la carrera, y qué tiempo le puso, la verdad que, es algo que muchos estaban sorprendidos con eso. Sí, hoy, bueno, en las carreras de la zona, no hay este sistema, tanto ya para la acreditación, o poniendo tu número de documento, ya te salía, un papel con, tu número de corredor, tu talla de la remera, vos pasabas a retirar el kit, agiliza que nadie, que no se amontone gente, en lo que es la acreditación, tanto el sábado, o antes de la carrera. Allá está preparado. Está preparado, y al finalizar, este mismo equipo, está cerca de la llegada, y vos poniendo tu número de corredor, ya te tira tu posición, tanto en la general, como en la categoría, el tiempo, y bueno, muchos se lo llevan, que vos lo abrochás con tu número de corredor, como un premio, y bueno, está bueno saber tu tiempo real, que te marcó tu chip, ¿no? Porque bueno, fue todo cronometrado. Hemos visto muchas fotos, de participantes, del ticket ese, donde estaba todo el dato, ¿no? Sí, sí, gustó mucho eso, esta gente no la conocía, pero son gente que se dedica, a hacer carreras muy importantes, son de Córdoba capital, y bueno, yo creo que son cosas importantes, que hay que invertir en una carrera en eso, porque bueno, hacen todo el sistema de clasificación, y se pueden armar varios quilombos, y no es un buen trabajo, ¿no? Y es fundamental. Sí, sí, es fundamental. A ver, no es una inversión, casi, digamos, no es un gasto, es una inversión. Claro. Porque evitar, evitar, como organizador, evitar que te vengan a reclamar, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? No, no, por eso, gracias a Dios, todo excelente, no nos podemos quejar de nada, de nada, un día, si uno lo soñan, no sale tan bien, pero bueno, siempre digo, mi mayor nervio termina cuando llega el último corredor, o la caminata, porque cuando voy a tener toda la gente en el poli, es como que manejo todo lo que es la parte del circuito, hay una gran responsabilidad, ¿no? Cuando vos sabés que están todos, que llegaron todo bien. Mientras están en la calle. Hay muchos riesgos, pero bueno, cuando llegan al poli ya estamos todos más tranquilos, la premiación, en cierto modo, es importante, pero ya, es para uno, pero ya están todos ahí, entonces, en cierto modo, ya uno, en mi parte, me relajo bastante, porque uno tiene muchos nervios en esos momentos, pensando por, por muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Así que bueno, son días de mucha tensión, de poco dormir, y, pero bueno, nos gusta, vale la pena, vale la pena. Obviamente que vale la pena, contigo, además se disfrutó, y, nos quedamos a tratar, ya, como te digo, el día fue perfecto, nadie se quería ir del poli, y bueno, nada, solamente agradecer a todos, nada más. ¿Hay fecha para la próxima? Dijimos 13 de agosto del año que viene, pero, justo ayer hablando con Javier, es un año electoral, y sabemos que en agosto va a haber elección, así que, eh, habrá que ver, tenemos que ver, no se sabe hoy qué fecha, así que, bueno, tenemos que esperar, pero si no va a ser, en agosto, en agosto. La idea es que sea en agosto. Sí, sí, porque queremos festejar el día del niño. Queremos festejar el día del niño, como hacemos en conjunto, así que, bueno, perfecto. Por ahora lo dejamos ir para el 13 de agosto, si no da elecciones, se correrá una semana antes, o después se verá. Bueno, nuevamente felicitaciones, y, a disposición. Bueno, y gracias, como siempre, Hugo, por estar.